Gracias por ser parte del Renacer de Puerto Vallarta, dice Magali Fregoso. Magali Fregoso, candidata del Partido Verde Coburgista de México a la Diputación Federal por el Distrito 5, reconoció que la gente que conforma a la familia verde son el corazón de este gran proyecto y aseguró que Luis Munguía será presidente municipal de Puerto Vallarta y ella, desde el Congreso, colaborará para gestionar los recursos que lo ayuden para lograr grandes obras en este municipio. En el marco del arranque de la campaña de Luis Munguía a la Alcaldía, Magali Fregoso puntualizó que su compromiso con la ciudadanía de Puerto Vallarta y de los 10 municipios que conforman el Distrito 5 electoral de Jalisco es llevar la voz de todos ante el Congreso Federal y trabajar como se debe, gestionar y legislar de manera responsable, pero también cercana a ellos. Destacó que los municipios de la región Sierra Costa del Distrito 5 no pueden continuar abandonados, en el que han estado con su actual diputado federal y, por el contrario, señaló, tenemos que generar mejores condiciones y apoyos para las familias de todos los municipios de nuestras colonias.